Mira, vamos a trabajar muy de cerca con los señores diputados. Vamos a hacer todos los planteamientos que sean necesarios para que haya coordinación. Para el Distrito Federal es fundamental el paquete presupuestario que se va a analizar. Vamos a trabajar obviamente con un plazo de menor premura, lo que es la reforma política, pero no de menor interés. Es fundamental que trabajemos la reforma política del Distrito Federal a fin de dotar de autonomía, de dotar de todas las facultades necesarias. ¿De acuerdo a sus proyectos, cuáles son los puntos o la petición de presupuestos para sus proyectos prioritarios? Mira, nuestros proyectos prioritarios pasan por todo lo que es el tema de agua de la ciudad. Muy importante que podamos continuar con todos nuestros programas de desarrollo social, incluida la parte que tiene que ver con salud, la seguridad, que son fondos fundamentales para la Ciudad de México, y por supuesto movilidad e infraestructura en general. Hay varios fondos a los que no tiene acceso el Distrito Federal, de los ocho tiene acceso a cinco, entonces necesitamos cambiar esas condiciones. Sí, nosotros requerimos que haya techo de endeudamiento suficiente, requerimos obviamente para eso un trabajo muy importante de la conformación de esta Cámara. ¿Pero para qué lo destinaría? Bueno, siempre va a haber temas de movilidad, de lo que nosotros tenemos que desarrollar en movilidad y en transporte todavía es una agenda larga. ¿Alguna cifra estimada, doctor? Mira, al Distrito Federal se asignan más o menos 138 mil millones, habría que revisar, habría que revisar de todo este gasto, más o menos 50 mil tienen que ver con las asignaciones federales, entonces estos son los porcentajes que hay que revisar. En lo que ya comentaba aquí el gobernador de Oaxaca, el Distrito Federal tiene menos 7 mil millones, menos 7 mil 300 millones por la conformación de la fórmula, entonces es una tarea que hay que revisar y entre tanto ver el tema de los fondos. ¿Estará viniendo en los próximos meses? Sí, vamos a estar trabajando muy de cerca, vamos a estar en contacto con el gobierno del licenciado Alvaro también. Doctor, uno de los temas importantes de su proyecto es la cuestión metropolitana, ¿tugnará porque se incrementa lo que le destinan al fondo metropolitano? El concepto metropolitano es algo que llevó a una reforma constitucional, así es que se debe de valorar en todo lo que implica, por eso es que esos fondos metropolitanos son fundamentales para que podamos atender a los 20 millones de personas que están integrando esa metrópolis. ¿Usted tiene alguna estrategia debido a que la ciudad siempre ha sido castigada en el tema de presupuesto? Sí, sabemos que siempre ha sido castigada, yo espero primero que cambie esa concepción, segundo que se atiendan los temas prioritarios, si no nosotros tendremos que hacer de cualquier forma una distribución en donde se puedan cumplir con las necesidades de esta ciudad. ¿Se castigarían los capitalinos? Pues buscaremos que no haya castigo, sino tendremos que dar una orientación responsable del presupuesto. Señor, hablaba del techo de deuda, ¿tiene contemplado algún monto a solicitar? No, eso lo vamos a trabajar con el gobierno del licenciado Marcelo Ebrard, hay ya referentes históricos de lo que se ha solicitado, pero vamos a ver cómo se integra. ¿Mantener 5 mil millones? Vamos a ver, pueden ser mantener los 5 mil millones para todos los proyectos que se tienen ahora y vamos a esperar un arranque satisfactorio. Muchas gracias a todos.